Ya llegó la cal de piedra Que aquí me tienen ahora No crees que soy un cualquiera Ni tampoco soy valor Dicen que soy golondrina Pero mi bolsa no llora Soy albañil, es muy cierto Pero sí soy parrandero A mí no me llora el muerto Ni me grita el cantinero Cuando una copa yo ofrezco Es porque traigo dinero Mis pantalones de peco Mis chamarras de mezclilla Y no me la hagan de pleco Porque también soy malilla Me gusta tomar correcto Con toda mi palomía Y no me la hagan de pleco Mujeres me persiguen Pero esto no es cosa mía Y si dinero me piden Se los doy con alegría Para que nunca se olviden De un albañil algún día Con un amor no suspiro Ni el color pierdo en la cara Yo soy como el galloquino Que canta donde se para El dinero que yo quiero Lo gano con mi cuchara Aquí se apagó el cantil Señores, hasta mañana Se despide este albañil Ya se va a ganar más lana Pa' hacerle gasto al barril No sé el día de la semana Ahí queda con Paquico Lara Complaciéndole Con ese corrido El corrido del albañil Triunfadores de Sinaloa Y ya se va a ganar más lana